Soy Julián Penagos Carreño, vengo a presentarles el libro Escribir en la incertidumbre, Prensa y revolución en la Nueva Granada, editado por la Universidad de La Sabana. El libro hace una reconstrucción histórica de la prensa y el periodismo durante la época de la Nueva Granada, sobre todo en la Revolución entre 1810 y 1820, empezó siendo una reconstrucción histórica de los periódicos y un análisis de contenido de ellos, pero se hicieron hallazgos importantes que demuestran que la independencia no fue un proceso lineal y tranquilo, sino que todo lo contrario, fue un proceso fragmentado, difícil, que se dio en un contexto de guerras napoleónicas y que llevó a un debate incluso violento en la época de entre 1810 y 1820. Si están interesados en saber y conocer sobre el origen de la nación en Colombia, los invito a leer el libro. Cualquier inquietud me pueden escribir a mi correo juliampc.edu.co El libro se encuentra en cualquier librería, es súper fácil conseguirlo, así que simplemente los invito para que lo adquieran y lo lean. Gracias por ver el video.